Bueno, yo soy Azul, quería comentarles que los días miércoles a partir de las 17.30 en la Casa Azul estamos dando un taller para personas con discapacidad a partir de los 15 años en donde tratamos de que sea un lugar de encuentro tenemos taller de murga, de huerta, tenemos un pequeño taller de reciclado donde los chicos venden sus producciones para insertarse poco a poco en el tema laboral para que vayan teniendo su independencia económica y bueno, tenemos una huerta donde los chicos están trabajando arduamente así que bueno, los invitamos, también tienen plástica El objetivo es incluir, sacarlos a los chicos de la calle Exactamente, y sobre todo con motivo ahora de que ya empiezan las vacaciones bueno, hay muchos chicos que solo van a la escuela entonces bueno, la idea es que sea un punto de encuentro que sea un lugar de contención donde ellos puedan elegir la actividad que les guste donde puedan compartir un mate, alguna inquietud y que se sientan de igual a igual con los profes, con todas las personas que asisten en el taller ¿Algo más que agregar? Bueno, nada más, los esperamos y bueno, dense una vuelta esto es en Casa Azul, la Valle 164 es totalmente gratuito quien quiera acercarse a compartir un mate, una gaseosa, algo fresco con los chicos están todos invitados Muchas gracias 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 por ver el video.